Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bien, transmitimos a esta hora a través de la señal de venezolana de televisión la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien hace acto de presencia precisamente en los espacios destinados para el puesto de comando central del ejercicio de defensa de acción multidimensional Independencia 2018. En compañía, por supuesto, de la primera combatiente, doctora Siria Flores, también lo recibió el comandante estratégico operacional, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, también lo acompaña el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y saluda entonces a toda la familia militar quienes los reciben para formar parte de este despliegue operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este ejercicio de defensa integral de la nación, que como todo el pueblo de Venezuela sabe, comenzó el pasado 20 de febrero, luego del llamado que hiciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, precisamente desde el puerto de La Guaira, en el estado Vargas, en el momento en el que en el sarpe del buque de escuela Simón Bolívar, quien se dirigía entonces a participar en el velero de instrucción Velas Latinoamérica 2018, donde hizo el llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo venezolano a participar en este ejercicio militar, que forma parte entonces del cronograma de adiestramiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es recibido el primer mandatario nacional, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por el alto mando militar, quienes se encuentran en las afueras de la carpa del comando central de este operativo especial y este ejercicio. Saludo entonces a los comandantes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También presente el mayor general José Adelino Ornella Ferreira, el segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. El mayor general Suárez Chouro, el comandante general del ejército. También se encuentra el almirante Edli Herrera Balsa, comandante de la Armada Nacional Bolivariana, quien junto entonces el comandante en jefe, el vicepresidente ejecutivo Taregla Isami, la primera combatiente, saludan también al mayor general Iván José Hidalgo Terán, comandante de la aviación militar bolivariana. También se encuentra presente el comandante Richard López Varga, mayor general, quien es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Y por parte de la milicia bolivariana, el comandante de este órgano, el mayor general Carlos Augusto Leal Tellería. También se encuentran presentes y saluda el jefe de Estado al mayor general Juan Manuel Teixeira, comandante de Defensa Aeroespacial Integral de la Nación. Se encuentran también recibiendo al primer mandatario nacional, el mayor general Servio José Rivero Marcano, inspector general de Defensa de la Armada, el mayor general Tito Urbano Meleán, viceministro de Educación para la Defensa. También se encuentran presentes y reciben al comandante de jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante Antonio Clemente Díaz, viceministro de Planificación y Desarrollo Nacional, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Presentes medios nacionales e internacionales para dar cobertura a este importante ejercicio. Presentes medios nacionales e internacionales para la Defensa. Bien, apreciaban los honores que rinde la banda de guerra del 31 Brigada de Infantería Mecanizada General de Brigada, Lucas Carvajal, al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien saluda en este momento a los medios de comunicación y agencias presentes en esta actividad, quien les da cobertura a esta actividad, medios internacionales y medios nacionales del sistema público. Ahora, en este preciso momento, luego de interactuar con los medios de comunicación, el presidente de la República va a realizar un pequeño recorrido hacia la carpa, donde está la comandancia general de este ejercicio militar puesto, puesto para donde se va a reunir entonces con el Estado Mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, para entonces en pocos minutos comenzar un recorrido por los diferentes espacios y las diferentes carpas que conforman el despliegue operacional de este ejercicio militar. Este ejercicio de acción de defensa multidimensional independencia 2018, que comenzó el pasado 20 de febrero, que se ha desarrollado durante toda esta semana en todo el territorio nacional, con el fin de fortalecer la unión cívico-militar, el pensamiento militar bolivariano, la masificación de los planes y la actuación de la defensa integral de la nación. Aprecian ustedes a través entonces de la pantalla venezolana de televisión el espacio donde funciona el comando general de este ejercicio. El ejercicio, lo decían las diferentes autoridades militares, quienes han participado durante toda esta semana, reiteraban que es un ejercicio militar en la unión cívico-militar para garantizar la paz de nuestro país, para defender con este binomio perfecto que impulsó en su momento el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Es precisamente la cercanía del soldado a la patria junto al pueblo. Se dispone entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, en compañía del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, y del comandante estratégico operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, a recorrer estos espacios en este comando central. Precisamente se acerca al dormitorio de las femeninas que se encuentran acá. Independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Le informo que soy la capitán Torres Hernández Zulvieliza, comandante de la 3109, compañía de francotiradores, Coronel Manuel Ayala Soriano. Lo invito a pasar revista, mi comandante en jefe. Bien, el presidente de la República ingresa entonces a una de las carpas. Fueron cuatro carpas habilitadas como los dormitorios de los integrantes de la 3109 compañía de francotiradores, Coronel Manuel Ayala Solano, quienes se encuentran en este espacio participando en la operatividad de este ejercicio militar. Tres carpas, de las cuales una de ellas, donde está en este preciso instante el Ejefe de Estado, pasando revista, es el de las femeninas que conforman esta prestigiosa compañía de francotiradores de nuestro país. Procede entonces a saludar a los integrantes de la milicia bolivariana, al Comando General de Defensa de la Nación de la Milicia Bolivariana, y quienes ustedes vieron en oportunidades, en años anteriores, estaban al mando y fueron comandantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como el almirante Gilberto Pinto Blanco, que ahora ejerce labores como constituyente de la República, en esa ardua labor, dentro del poder plenipotenciario originario de la Asamblea Nacional Constituyente, continúa el Ejefe de Estado interactuando, entonces, con los integrantes de la milicia activa de nuestro país, en el área destinada para los dormitorios, los efectivos, como lo dije anteriormente, de la 3109 compañía de francotiradores, del Coronel Manuel Ayala Solano. Continúa saludando, entonces, el Ejefe de Estado a estos integrantes. Buenas tardes, mi comandante jefe. Primer Teniente, Carlos Eduardo Guerra, Plaza de la 3109, compañía de francotiradores, Coronel Manuel Antonio Soñar, Sayala, Ayala, me invito a pasar revista. Presentes en este ejercicio, acá desde los espacios de este comando general, 20 femeninas, 3 oficiales subalternos, 12 oficiales de tropas profesional, y 39 alumnos. En este momento, el Ejefe de Estado se dirige, entonces, a saludar a los efectivos, quienes participan abiertamente, y están acá, en la parte operativa, de este ejercicio de acción integral, que agrupa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa el recorrido del Ejefe de Estado, y comandante jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, por las instalaciones de este comando. Mi comandante jefe, sí, es parte del equipamiento, de la consolidación de la defensa aeroespacial integral, que fue el primer programa que usted firmó, a su llegada al gobierno. Ya tenemos en el país, 10 radares en distintas gamas, más un sistema, para la defensa antiaérea de Caracas, que es el equipamiento que usted ve, acá y ahí, que va a permitir la automatización, del tiro antiaéreo, y va a ser inexpulnable la capital. Nosotros con estos sistemas, inclusive con ese radar que usted ve, al fondo allá, que es portátil, podemos detectar inclusive, hasta vehículos RPA. Yo tengo aquí una carpeta, para que usted se la lleve, mi comandante, para que usted vea cómo va avanzando este proyecto, que va a paso agigantado, usted lo ha apoyado constantemente, y estoy seguro que va a seguir apoyando. Nosotros estimamos, ya en el mes de julio, tener instalado todo este proyecto a nivel nacional. Hay que acelerar todo. Así es, mi comandante jefe. Cuidado bien. Adelante, saludos muchachos. Saludos. Bien, continúa el recorrido, precisamente por la carpa, el proyecto de consolidación, de defensa aérea de Caracas, Coday, el jefe de estado, en compañía, entonces, del comandante de esta área, área de defensa de Caracas, donde se encuentra el sistema, de automatización, para los medios antiaéreos, y para la defensa del espacio, de la región capitalina. Allí funciona el comando de defensa aeroespacial, integral, Coday. En este momento, recibido entonces por sus integrantes, quienes le explican las diferentes herramientas, que conforman esta área de defensa aérea de Caracas, donde en su parte interna, pueden observar un vehículo de control óptico de fuego, e implementos de monitoreo, diferentes implementos de monitoreo, con una combinación de medios antiaéreos, de fabricación rusa, y con el apoyo, por supuesto, con el equipo, y en la parte de automatización, de la República Popular China. Allí se encuentran, entonces, parte operativa de las armas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la S y la ZU-23, unidades lanzamisiles, unidades de defensa antiaérea de la nación, en lo que es, entonces, el área de defensa de Caracas, el área encargada de la defensa aeroespacial, de la región capital de nuestro país. Continúa, entonces, el recorrido, de las autoridades, y del alto mando militar, por estos espacios, el comando general alterno, de defensa. Aquí nos encontramos, con nuestro comandante jefe, en el ejercicio de defensa multidimensional, independencia 2018, y bueno, y observando las capacidades, que tiene la Fuerza Armada, para mantener su vitalidad, en cualquier circunstancia, puesto general de comando, de campaña, y aquí, un cuartel trabajando, trabajando para garantizar, las metas, de la patria bolivariana, que es alcanzar la paz. Y bueno, aquí tenemos, centro de instrucción, donde están nuestras tropas, adiestrándose constantemente, nuestras tropas profesionales, nuestros oficiales, nuestras tropas alistadas, mejorando el adiestramiento, los talleres, que nos permiten garantizar, la vitalidad, todo el funcionamiento, de nuestros vehículos, en la parte de salud, y sanidad, con nuestros médicos, nuestros enfermeros, enfermeras, los distintos, puestos, de las direcciones conjuntas, para atender, las operaciones, los temas logísticos, los temas de inteligencia, los temas de personal, en fin, las comunicaciones, aquí hemos demostrado, que tenemos una altísima capacidad, satelital, de estar en contacto directo, con todas las regiones, estratégicas, de defensa integral, y las zonas operativas, de defensa integral, y muchos elementos, de innovación, y por supuesto, el puesto general de comando, y aquí, una pequeña demostración, de la proyección, y la propuesta, de los nuevos uniformes, de la fuerza armada, nacional bolivariana, para dar un reimpulso, y también darle mayor, vitalidad, y capacidad de respuesta, a nuestras tropas, entonces, bueno, esto es un trabajo, que estamos, haciendo poco a poco, para ir mejorando, innovando, y dándole mejores condiciones, a nuestras tropas, y aquí, entramos ya de una vez, en el puesto general, de comando, aquí está, todo el, independencia, y patria socialista, y veremos, venceremos, buenas tardes, me cuento, jefe, general de división, Raúl Iván Rosales, Almado, director de comunicaciones, de la fuerza armada, permítame hacerle, una exposición breve, de lo que es, el sistema, de comunicaciones, que estamos utilizando, en el sistema, defensivo territorial, actualmente, tenemos, un sistema, de cifrado en línea, que está instalado, en todo nuestro sistema, tenemos la utilización, del sistema, cifrador, ONIC-520, para transmisión de data, y tenemos, el teléfono, encriptado, ONIC-212, de igual manera, tenemos, todos los radios, que estamos empleando, en nuestras unidades, especialmente, en la franja fronteriza, tenemos el radio, para Maconi, tenemos el radio, Ben, Pérez, 2013, HF-AM, y tenemos el radio, Pérez, 2012, BHF-FM, de igual manera, mi comandante, jefe, tenemos el sistema, tenemos el sistema, de seguridad fronteriza, el sistema, de seguridad fronteriza, en su primera etapa, lo desplegamos, en todo el borde fronterizo, en cuenta de 45 estaciones, radiobases, inicialmente, establecimos, en todo el borde fronterizo, y fuimos, instalando, en las principales ciudades, actualmente, estamos instalando, la segunda fase, representada, en azul, que es el sistema Tetra, y, tenemos previsto, una tercera fase, para proteger, nuestro arco minero, y la faja petrolífera, del Orinoco, y todo lo que es, la parte de Amazonas, y la parte sur, del estado Bolívar, muchas gracias, mi comandante, jefe, aquí tenemos, ciberdefensa, mi comandante, aquí, estamos dando un vuelco, al tema, de la seguridad de la nación, hay tres espacios, el físico, el lógico, y el de lo cognitivo, y bueno, hemos avanzado, notablemente, en estos temas, correcto, recorrido, del presidente, de la república, en compañía, del comandante, estratégico, operacional, por los espacios, del comando logístico, de lo que es, el brazo operativo, de este ejercicio, integral de defensa, de la nación, aquí, pueden observar, entonces, la parte externa, de esta carpa, donde funciona, este comando general, donde es recibido, por los directores, de conjuntos, del comando, estratégico, operacional, y miembros, del alto mando militar, comandantes, de los diferentes, componentes, de la fuerza armada nacional, bolivariana. Estamos en cadena, de televisión, radio, y comunicados, por las redes sociales, en este, ejercicio, de acción, defensiva, multidimensional, el ejercicio, de la independencia, 2018, un saludo, a toda nuestra patria, y más allá, a toda la patria humana, a todos nuestros hermanos, y hermanas del mundo, estamos en este ejercicio, en el puesto de comando, central, he estado haciendo, seguimiento día por día, a todos los movimientos, a todo el ejercicio, y, me alegra mucho, en primer lugar, la moral, la moral, combativa, de toda la fuerza armada, nacional, bolivariana, los felicito, a todas las soldadas, a todos los soldados, de todos los rangos, los felicito, efectivamente, en segundo lugar, la profunda, unión cívico-militar, y digo profunda, porque la unión cívico-militar, se siente en el alma, del pueblo, en su sonrisa, en su alegría, pero se siente, en el alma, de los soldados, ya forma, parte intrínseca, del cuerpo, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, la unión cívico-militar, ya, es imposible, vivir sin ella, y la fuerza armada, nuestros soldados, están como pez en el agua, cuando están, junto al pueblo, al lado del pueblo, movilizados con el pueblo, coordinando con el pueblo, me decía el jefe, de la, defensa antiaérea, que de, los doce lanzamientos, de defensa antiaérea, que se hicieron, con los IGLAC, y otra covetería, que tenemos, once lo hicieron, hombres y mujeres, del pueblo, milicianos y milicianas, y no pelaron el tiro, de doce, doce, compadre, once, por parte de milicianos, y uno, por parte de un profesional, vamos a invertir más, en la defensa antiaérea, estamos invirtiendo, de hecho, bueno, son inversiones, que el país necesita, no son tan cuantiosas, como pudiera pensarse, pero son muy efectivas, para ser inexpugnable, todas las ciudades, y todas las regiones, del país, y otro elemento, fundamental, el general en jefe, Vladimir Padrino López, está en Rusia, en Moscú, en los cien años, del ejército rojo, hace cien años, Vladimir Ilyss, Ulyanot Lenin, fundó, el ejército rojo, y allí hemos estado, junto al pueblo, de Rusia, celebrando, los cien años, del ejército rojo, le tocó, al ejército rojo, derrotar a Hitler, después, en 1945, abril de 1945, el ejército rojo, destrozó, el ejército, nazifascista, de Adolfo Hitler, allí ha estado, nuestro general en jefe, hemos estado, en comunicación, y ha aprovechado, su visita a Moscú, para acelerar, los nuevos convenios, de cooperación, en el campo militar, para la defensa, de Venezuela, también tenemos, convenios de cooperación, ahora, con múltiples países, saben ustedes, China, Irán, Bielorrusia, Turquía, ahora voy, para la India, también, para, probar, con tecnología, de la India, y muchos otros países, del mundo, fortaleciendo, todas nuestras alianzas, para, garantizar, la cooperación militar, para la paz, para la independencia, del país, ahora, en tercer lugar, decía, lo acertado, de estos ejercicios, esos primeros ejercicios, que hacemos, en el año, 2018, es un ejercicio, multidimensional, y, ha demostrado, que la fuerza armada, nacional, bolivariana, el país, cuando digo fuerza armada, digo patria, digo país, tenemos, una doctrina, pertinente, del más alto, valor estratégico, y de la más, alta capacidad, operativa, que jamás, Venezuela, y, estimo, difícil, que otro país, de América Latina, y el Caribe, tenga, a excepción, de Cuba, que tiene, 60 años, defendiendo, y triunfando, en la defensa, de su independencia, y su paz, Venezuela, tiene hoy, una doctrina, un concepto, estratégico, y un plan operativo, que es el mejor, y el más alto, que haya tenido, en 200 años, de república, y eso debe sentir, orgulloso, a todos los miembros, de los cuatro componentes, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, a toda la milicia, nacional, bolivariana, tenemos un concepto, es el de Bolívar, tenemos una doctrina, la doctrina, chavista, antiimperialista, anticolonialista, y tenemos, un plan, de defensa, adaptado, a cualquier circunstancia, a cualquier amenaza, eso sí, ese plan, tenemos que, perfeccionarlo, pulirlo, todos deben sacar, las enseñanzas, las lecciones, para, avanzar, en el perfeccionamiento, dado que, ustedes saben, el imperialismo, ha lanzado, lo voy a analizar ahora, con, ustedes, hermanos y hermanas, de la familia militar, aprovecho, para enviar, un saludo, muy especial, a toda la familia militar, de Venezuela, la familia militar, bolivariana, que debe estar, siempre unida, desde el alma, desde el corazón, desde el amor, toda la familia militar, unida, unida, férreamente unida, porque es la familia, de la cual, se sostiene, la independencia, la estabilidad, y la paz, de la república, familia militar, de Venezuela, en amor, unida, por la patria, en amor, en amor, profundo, cuánto tiempo, invertía, el comandante, Chávez, en atender, a familia militar, cuánta conciencia, nos hizo, de la necesidad, de mantener, la familia militar, cohesionada, unida, alegre, siempre, detrás, de los grandes objetivos, de la fuerza armada, nacional, bolivariana, para la familia militar, mi amor, le pido, las bendiciones, a nuestro Dios, padre, hijo, espíritu santo, fuerza unida, del gran poder, de Dios, pido, bendiga, a la familia militar, de Venezuela, para seguir cabalgando los tiempos presentes, y sobre todo para lograr un futuro seguro para nuestra patria. Bueno, el concepto, la doctrina, el plano operativo, puesta a prueba, yo quisiera que el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le diera a nuestro pueblo, un balance bien completo, de lo que ha sido, los ejercicios, y son los ejercicios, independencia 2018, son ejercicios que ponen en tensión toda la fuerza, pero que no terminan aquí, continúan de manera permanente, porque la defensa de la patria, de la paz, de la integridad, y la soberanía, es todos los días, a toda hora, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, comandante estratégico operacional, vamos a hacer una exposición a nuestro pueblo, buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi comandante en jefe, ante todo, la bienvenida de parte de todo, el Estado Mayor Superior y Ampleado, y también, el Estado Mayor Conjunto, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos sentimos honrados, con su presencia acá, y muy alegres, y muy contentos, nosotros, este gran equipo, de trabajo, hizo un profundo análisis, en relación, a cómo enfrentar las amenazas, en estos tiempos, y, diseñamos este ejercicio, Acción Defensiva Multidimensional, Independencia 2018, tiene unas características fundamentales, que son, basadas en los principios de simultaneidad, de diversificación, de flexibilidad, secreto, y otros elementos fundamentales, sobre todo, la economía de fuerza, esto hemos demostrado, de acuerdo a los resultados obtenidos, y el hecho de haber, fusionado, la ejecución, de ejercicios, paralelamente, con operaciones, el mismo despliegue militar, utilizado, para accionar, operando, en todo el territorio nacional, hemos obtenido, entre 900%, y 150% de incremento, de incautaciones, en la lucha contra el contrabando, porque este ejercicio, fue diseñado, con tres ejes fundamentales, el primer eje, diseñado, para nosotros, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida al pueblo, contribuir, con la gestión, del gobierno bolivariano, de mejorar la economía, coayudar a mejorar la economía, y entonces, como usted tiene eso, como primera línea estratégica, de acción, la economía, de primero, entonces, la lucha contra el contrabando, contra el boicot, el acaparamiento, la especulación, y todos esos elementos, además de llevar atención médica, al pueblo también, es decir, nosotros estamos en capacidad, de ejecutar, todo tipo de operaciones, y hemos obtenido, entre 900, como dije, 950, y 150% de incremento, de incautaciones, de lubricantes, combustibles, alimentos, material estratégico, en distintas partes, sobre todo, en la zona fronteriza, ese es un triunfo inmediato, que nosotros, Victoria Temprana, es un resultado concreto, para nuestro pueblo, y bueno, eso, nos dice mucho, y me dice mucho a mí, compañeros Ceballos, compañeros, comandantes, generales del ejército, armada, aviación, guardia nacional bolivariana, milicia nacional bolivariana, compañeros jefes militares, líderes militares, de la república, quiere decir, que tenemos que, mira, cambiar el guacho, que dice, todos los días, si nos están esperando, por aquí, llegar por aquí, todos los días, todos los días, pensar, cómo nosotros, movemos las cosas, diferentes, para la lucha contra la economía criminal, el contrabando, para proteger al pueblo, porque a veces, establecemos un plan, para, situación de normalidad, pero es que, el contrabando, parte de la economía criminal, no funciona de esa manera, y toda la economía criminal, diseñada, contra, nuestro pueblo, funciona, bueno, adaptándose, y buscando, a través de la corrupción, corromper funcionarios, meterse por vías ilegales, así que, gran enseñanza, y a partir de ahora, mira, activarse, ponerse las pilas, cambiar los planes, y los propios jefes militares, en el terreno, combatiendo a esta gente, así es, mi comandante jefe, felicito hermano, muchas gracias, mi comandante jefe, bueno, esto ha sido un trabajo hermanado, todos los comandantes, de componente, todos los comandantes, regiones estratégicas, de zonas operativas, de áreas de defensa integral, es decir, cada quien trabajando, desplegado, este es un trabajo, bueno, hay otros dos ejes, el otro eje es la lucha, contra los grupos armados, y el, contra el terrorismo, ese es el otro eje, de este ejercicio, tiene un peso allí, y hay uno de los eventos, enmarcados en ese, en ese eje, y el tercer eje, que luego, desde el martes, miércoles, jueves, viernes, entonces, desde el llamamiento, todo el tema del registro, la movilización, el adiestramiento, y la cohesión, combativa, la elevación, del apresto operacional, hasta alcanzar, el completo apresto operacional, se ha realizado, durante toda la semana, y hoy, entonces, ejecutamos, todas las tareas, del tercer eje estratégico, de este ejercicio, que es precisamente, desarrollar, nuestras capacidades, para la defensa militar, en simulación, de bueno, cualquier amenaza, que, intente ingresar, a nuestro, territorio sagrado, bolivariano, venezolano, y para entonces, esos son los tres grandes, y tenemos, algunos eventos, unos seis eventos, que, que están en desarrollo, ¿no? Unos que ya, se han venido desarrollando, para mostrarlo, este, al pueblo, y a usted, a partir de este momento. Correcto, bueno, vamos a proceder, a ver en el campo, todo lo que ha sido, el ejercicio, tras la búsqueda, de los objetivos, y los alineamientos, trazados, en la lucha, contra la guerra económica, en la lucha, contra el terrorismo, y los grupos violentos, y, en la lucha, contra todas las amenazas, que hay contra la integridad, y la paz del país. En este caso, fíjense ustedes, compañeros militares, hermanos, hermanas, de la gran familia militar, en este caso, la fuerza armada nacional, bolivariana, trasciende, trasciende, su papel, y se convierte, en fuerza cohesionadora, de la república, en fuerza garante, garante, de los derechos del pueblo, en una fuerza garante, de la existencia, de la patria. No es casualidad, que en la génesis, de nuestra república, en los genes más profundos, de nuestra patria, esté, el ejército libertador, esté, la fuerza armada. Nuestra patria, nació primero en armas, fue patria en armas, fue ejército libertador, y de los ejércitos libertadores, y de los ejércitos libertadores, surgió la primera república, la segunda república, y hace exactamente 200 años, del ejército libertador de oriente, y del ejército libertador del sur, bajo el mando de nuestro libertador Simón Bolívar, surgió la república, entonces república en armas, y liberado el territorio, fortalecido el ejército, republicano libertador de Bolívar, fue posible toda la gran campaña de liberación de Sudamérica, fue posible la gran estrategia liberadora, frente al imperialismo, el imperio colonial español, con una base de apoyo sólida, Guayana, con una base de apoyo sólido, el ejército libertador victorioso, con un líder sólido, Simón Bolívar, con un proyecto de patria grande, Congreso de Angosturas, trazó el camino, y luego vino, bueno, la unión del ejército de los llaneros, de los centauros, del gran José Antonio Páez, desde la época, de su momento, ya sabemos que pasó después, después vino Cañafístola, y después vino la gran campaña del sur, Boyacá, la liberación de Cundinamarca, de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Colombia vive, y existe como tal, como república, gracias a Bolívar, gracias a nosotros, nosotros somos los padres de Colombia, somos los padres de Colombia, y luego vino Carabobo, y luego el ejército del sur, con el gran José Antonio José de Sucre, que coronó como gran mariscal en Ayacucho, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho, la gran campaña del sur, trascendió el ejército, no fue simplemente un ejército, para enfrentar otro ejército, un grupo de soldados con bayonetas, para derrotar a los soldados españoles, no, no era su función, trascendió de allí, fue un ejército para fundar repúblicas, para liberar continentes, para integrar pueblo, esa es la raíz nuestra, la raíz profunda, y esa raíz, gracias a nuestro comandante Chávez, resucitó, en ustedes, en nosotros, en toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y hoy, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como un todo, como una sola fuerza, ha trascendido, y trasciende todos los días su papel, por eso está en la batalla, de la guerra económica, por eso está en la batalla, contra el terrorismo, por eso estaba en la batalla, contra el imperialismo, por eso está en la batalla, de ideas, de valores, la sangre surge, los valores, cuando el imperialismo, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, llama a los militares venezolanos, a dar un golpe de Estado, está ofendiendo, la dignidad bolivariana, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le responde, con los ejercicios de independencia 2018, y gritando, independencia y patria socialista, al secretario de Estado, y al imperialismo, es la arrogancia hermano, la prepotencia, de la supremacía blanca, de la supremacía imperialista, que nos ve por encima del hombro, y dice, bueno, como que los militares venezolanos, no nos van a obedecer, y ustedes le van a obedecer, los órdenes al imperialismo, hermanos militares, jamás, jamás, negado, mil veces negado, aquí, quien da las órdenes, en Venezuela, y es el comandante en jefe, de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo eligió el pueblo de Venezuela, y se llama, el presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, y el sistema de mando, y de acción de la Fuerza Armada, está muy clara, el comandante estratégico operacional, y los comandantes generales, de las Redis, SODI, ADI, y de los componentes, eso está muy claro, comandantes generales, y comandantes de Redis, de SODI, y de ADI, muy claro, el imperialismo, se ha equivocado, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se ha equivocado, con la familia militar, de Venezuela, y la Fuerza Armada, con estos ejercicios, demuestra, que trasciende, su papel en la historia, es fuerza cohesionadora, y ustedes, como líderes militares, cumpliendo, los mandatos, de la constitución, de las leyes, del reglamento, de los reglamentos, deben saber, que el liderazgo, militar, colectivo, de la Fuerza Armada, e individual, de cada uno de ustedes, al mando, de los distintos componentes, y estructuras, de la Fuerza Armada, es un liderazgo, para defender la patria, defender Venezuela, defender al pueblo, defender la revolución bolivariana, como única opción, de independencia, de patria, de vida, de futuro, quiero saludar, de manera muy especial, a los constituyentes, que forman parte, la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión, de Asuntos Militares, de la Asamblea Nacional Constituyente, darles mi saludo, muy especial, queridos compañeros, aquí están todos, ¿verdad? Dos de ellos, han sido comandantes, comandantes del ejército, Mayor General Euclides Campos, Presidente de la Comisión Militar, de la Asamblea Nacional Constituyente, y el Almirante, Gilberto Pinto Blanco, Vicepresidente de la Comisión, han sido comandantes del ejército, y la Armada, respectivamente, igualmente, igualmente, se encuentran compañeros, de la Comisión, los saludé allá afuera, que son milicianos, ¿verdad? Así que, tenemos que tener muy claro, el papel, y el liderazgo, compañeros, hermanos, el liderazgo, liderazgo en el ejemplo, en la palabra, en la acción, permanente, diario, así como hicimos con este operativo, y sorprendimos, a los criminales de la economía, todos los días, todos los días, hay que inventar algo nuevo, para que el liderazgo, llegue a la profundidad del alma, del militar venezolano, de la familia militar, de Venezuela, y en la medida que llega, tengan la seguridad, que ustedes se van renovando, moralmente, espiritualmente, van agarrando cada vez más fuerza, porque estamos defendiendo, un proyecto histórico, un proyecto de grandeza, tenemos unos pases, ¿verdad? ¿Qué me dice el almirante de jefe? ¿Qué pases tenemos? Bueno, tenemos varios pases, para reforzar sus palabras, el comandante supremo, Hugo Chávez, nuestro gran comandante, cuando estuvo en Bolivia, en Tijuana, en el año 2006, durante un alo presidente, lanzó una frase muy importante, para nosotros, para la fuerza armada, para el pueblo, nosotros, los soldados y soldadas de la patria, uniformados, y el pueblo, nunca podemos ser mercenarios, a la orden de ningún imperio, y yo diría, que nosotros, la fuerza armada nacional, bolivariana, unida al pueblo, somos la mayor garantía, de paz, y de estabilidad, a su mando, mi comandante jefe, y bueno, tenemos, así es, bueno, tenemos algunos pases, ¿verdad? Sí, tenemos, por favor, el equipo técnico, ¿dónde tiene los pases? Yo lo tengo aquí, ¿son estos? Correcto, sí, mi comandante, bueno, tenemos el primer pase, a la Sodi Carabobo, ¿correcto? Sí, señor, Sodi Carabobo, ya está el general Dubolay, quien nos va a demostrar una actividad de completo apresto operacional, para el tema del orden interno. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Carabobo, adelante. Con la finalidad de mantener elevado el nivel y capacidad combativa de las unidades orgánicas, a la zona operativa de defensa integral Carabobo, número 45, se efectuó un ejercicio de puesta incompleto apresto operacional a las diferentes unidades de orden público que hacen vida en la región, haciendo énfasis en el total apego y respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la normativa legal vigente, así como al contenido de los diferentes tratados internacionales. A continuación, el general de brigada, Leslie Reyes Chirinos, explicará los detalles del ejercicio en cuestión. El comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana, número 41, ha conducido un ejercicio relacionado con una operación para el restablecimiento del orden público, para la cual se contó con la participación de efectivos adscritos a este comando de zona, así como también funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana y a la Policía del Estado Carabobo, capacitados, organizados, adiestrados y equipados en revolución, con los cuales se conformaron las diferentes unidades para el mantenimiento, control y restablecimiento del orden público. El empleo de estos medios y equipos se hace con total apego a la Constitución Nacional y ordenamiento jurídico vigente venezolano, así como también apegados a los acuerdos y tratados suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas, a fin de garantizar los derechos de todo ciudadano. Durante la ejecución del mismo, se evidenció un alto nivel de apresto operacional, cohesión y trabajo coordinado entre los diferentes organismos de seguridad ciudadana, de acuerdo a los niveles de actuación según la doctrina. El comando estratégico operacional por órgano de las unidades especializadas en materia de orden público de la Guardia Nacional Bolivariana ha garantizado y garantizará el bien común, la convivencia ciudadana, la tranquilidad y la paz social en todo el territorio venezolano. Muy bien, Alasodi Carabobo, desde aquí, el puesto central de mando. Correcto. Bueno, ahí están las capacidades para garantizar el derecho a la tranquilidad, a la paz, frente a cualquier plan golpista, a cualquier plan guarimbero, no lo vamos a permitir más nunca. Ahora vamos al segundo pase, muy importante. Compañero, es desde la Brigada Blindada, allá el general de Brigada José Antonio Murga Batista, comandante de la 41 Brigada Blindada, ordenando las acciones para la puesta en completo apresto operacional de los medios blindados. Adelante. La 41 Brigada Blindada es una unidad orgánica del ejército bolivariano, teniendo dentro de sus funciones el de organizar, equipar y adiestrar para conducir las unidades en la planificación y ejecución de operaciones militares de acción específica, conjunta o combinada. Esta unidad superior constituye parte de la reserva estratégica del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad se encuentra apoyando a la Región Estratégica de Defensa Integral Central en la ejecución del ejercicio de acción integral independencia, el cual se está realizando desde hace varios días y que tiene como finalidad el de lograr la puesta en completo apresto operacional. Para ello, se procedió a completar al personal orgánico y chequeo respectivo del armamento. Se activó el plan de localización efectuándose el llamamiento de las reservas activas y milicianos verificando las necesidades de medios y materiales. Asimismo, se realizó la desconservación y respectivo mantenimiento del material de guerra, de los medios blindados, de infantería mecanizada, de artillería y del equipamiento del combatiente individual, así como de todas las clases de abastecimiento para alcanzar el nivel óptimo de operatividad para su empleo. Además, se logró consolidar un alto adiestramiento y cohesión para el combate de las unidades entre los comandantes, los miembros del Estado Mayor de la Brigada y de las planas mayores de cada una de las unidades tácticas. Como valor agregado y con la gran alegría de soldado patriota, evidenciamos una elevada disciplina en el personal y una masiva convocatoria del pueblo venezolano, exacerbando el amor a la patria y la voluntad de luchar para mantener la independencia, soberanía y libertad, cumpliendo así el objetivo histórico número uno del plan de la patria. En este ejercicio, pudimos elaborar y actualizar nuestros planes de campaña, empleando el proceso militar de toma de decisiones para lograr así la puesta en completo presto operacional de la 41 Brigada Blindada, punta de lanza del ejército bolivariano y huracán blindado de la patria. Excelente, un gran aplauso a la 41 Brigada Blindada y a todas las brigadas blindadas del país. Bueno, ya saben, es la combinación de la guerra de posiciones, de la guerra formal, tradicional, en la cual debemos también tener una gran capacidad de acción, un pacto decisivo, combinado con la guerra de nuevos tiempos, pudiéramos llamarla. Con la guerra de todo el pueblo, con la guerra de nueva generación, con la guerra multidimensional, combinada con todas las formas de defensa armada de nuestra patria. Excelente, quiero darle un saludo, estamos en videoconferencia, en vivo y directo, en videoconferencia, con los puestos de mando de las ocho regiones de defensa integral. En todo el territorio nacional dicen que viva la patria. Las ocho redis. Abajo el imperialismo. Que viva Venezuela. ¡Viva! 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 Así es, patria, 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 patria querida, patria querida, patria amada. Quiero saludar de manera muy especial a el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, presente y siempre consecuente, despierto a toda hora en el combate. Alerta jefe de la región estratégica de defensa integral capital. Igualmente a Giuseppe, almerante Giuseppe, Giuseppe Alessandro Alessandro Simadevilla, jefe de la región estratégica de defensa integral central. Mi saludo. Igual al mayor general Elías Antonio Moreno Martínez, jefe de la región estratégica de defensa integral occidente. Saludos solidarios y revolucionarios Moreno Martínez. Igual al mayor general Pedro Alberto Yuliat Lartigues, jefe de la región de defensa integral de los llanos. Arriba los llanos, ahí está Yuliat volando alto siempre como las como los halcones, como las águilas, como los cóndores. Mayor general Kevin Nicolás Cabrera Romero, jefe de la región de defensa integral de Oriente, el Oriente, saludo a todo el Oriente del país. Querido compañero Cabrera Romero, siempre activo. Igualmente al mayor general Jesús María Mantillo Libero, de la gran región integral de Guayana, la Guayana venezolana, Guayana, la gran Guayana liberada, liberada y firme. Igualmente saludo al almirante Eladio Jiménez Ratia, jefe de la región estratégica de defensa integral marítima e insular. Una inmensa región donde varios proyectos de ocupación y ejercicio de soberanía deben continuar su rumbo, su desarrollo. y el mayor general Carlos Alberto Martínez Estapulioni, Martínez Estapulioni, saludo por allá, por la región de los Andes, Andes venezolanos, saludo pues. Entonces quiero darle el pase de manera inmediata, Ceballos. Sí, tenemos ahora la red y central allá en Aragua tienen una actividad para el despliegue de tropas de acción rápida desde la base aérea libertador en movimiento hacia ya nuestra región fronteriza. Tropas de acción rápida paracaidistas y tropas de acción rápida de la infantería de Marina Bolivariana. Adelante. Nos encontramos en la base aérea libertador en compañía del comandante de la Zodiaragua, general de división Hernández Lárez, el comandante de la base aérea, el segundo comandante de la 42 Brigada Paracaidista y el comandante de la primera Brigada de Infantería de Marina para supervisar el embarque a bordo de los aviones Y-8 y Hércules C-130 de transporte personal de nuestra aviación militar bolivariana en el marco del ejercicio de acción defensiva multidimensional Independencia 2018. A bordo de estas aeronaves se están embarcando las tropas TAR pertenecientes a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista de nuestro Ejército Nacional Bolivariano y de la Primera Brigada de Infantería de Marina Bolivariana. El general de división Hernández Lárez, comandante de la Zodiaragua, nos ampliará algunos detalles sobre esta actividad operacional. La Zodiaragua participó en este ejercicio con la puesta en completo presto personal de cuatro unidades magnitud batallón encuadradas dentro de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista y la Primera Brigada de Infantería de Marina respectivamente, para que una vez recibida la misión y determinados los objetivos, se desplegaran y apoyaran la Zodiaragua y fronteriza contra el flagelo del contrabando de extracción. Cabe destacar que estas unidades de acción rápida están equipadas y adiestradas al 100% de su presto operacional para cumplir operaciones semi-independientes para llevar acciones de combate contra centros de gravedad enemigos. Seguidamente, el Coronel Marrufo Vargas ampliará la participación de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista en este ejercicio. Durante esta actividad operacional, la 42 Brigada de Infantería Paracaidista desplegó dos unidades magnitud batallón de tropa de acción rápida paracaidista cuya capacidad es realizar operaciones aerotransportadas de salto táctico e infiltración vertical donde se puso de manifiesto el elevado aspecto operacional su destacado adestramiento y cohesión combativa con su equipo moderno que puede ser empleado en cualquier parte del país. A continuación, lo dejo con el capitán de navío Suleiman Gutiérrez comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. Nos encontramos participando con dos unidades magnitud batallón de la Primera Brigada de Infantería Marina. Estas unidades tácticas están constituidas por tropas de acción rápida cuyas características fundamentales son movilidad, precisión, alto poder de fuego y capacidad de actuar en diversos escenarios a corto aviso. Este ejercicio de acción defensiva multidimensional independencia 2018 nos ha permitido elevar nuestro apresto operacional y consolidando la actuación conjunta con unidades de nuestro ejército bolivariano y aviación militar bolivariana. Excelente, almirante Alessandrello Cimadevilla. Excelente, muy bien, bueno, una jornada integral multidimensional independencia 2018. Cuando uno escucha esa palabra independencia uno casi que dice viviremos y venceremos. Independencia 2018, la gran familia militar de la patria bolivariana. Tengo aquí tres puntos de cuenta, atención, atención, atención. Voy a ir aprobando algunos recursos. Todavía tengo otros más que me está trayendo el vicepresidente ejecutivo Taret El Aysami, como ustedes saben él fue cadete y le quedaron buenas costumbres de cadete, ¿verdad? Cualquier momento lo reincorporamos a la armada, ¿verdad comandante? ¿Ah? ¿Ah, para el ejército? A la orden de su alechurio, pues. Correcto, aquí tengo varios puntos de cuenta. Correcto, vamos por parte, vamos a estos primeros, tres primeros. El primer punto de cuenta, ministro Vladimir Padrino López, está bajo 20 grados bajo cero en Moscú en este momento. mi saludo, llega mañana, Vladimir. Compañero Ceballos, compañero, solicitud de asignación de divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del comando estratégico operacional mediante la actualización del equipo táctico de vanguardia. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano presidente de la república y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo siguiente, considerar la asignación de 980 mil euros o su equivalente en divisas convertibles para la puesta a punto del sistema de seguridad del comando estratégico operacional. Voy a firmar aprobado y es el primer punto de cuenta que apruebo asignando recursos con el Petro. Aprobado. Se le asigne estos recursos en Petro que es el fenómeno mundial de la criptomoneda. Aprobado. Aquí está. Cúmplase. Los tenemos disponibles ya listos así, mira, para ser invertidos en Petro. Correcto. Igualmente, solicitud de recursos para la adquisición del material de intendencia. Defensa y transporte a ser empleado por parte de las unidades de la Fuerza de Acción Especial FAES de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me hace una descripción de un conjunto de necesidades de intendencia. Nosotros tenemos que tener las Fuerzas de Acción Especial a punto, en el máximo nivel y continuar el proceso almirante Ceballos de crecimiento, de expansión. Las Fuerzas Especiales van a ser la diferencia en cualquier proceso de conflicto armado en los años futuros. Fuerzas Especiales, Pueblo, Unión Cívico-Militar, una poderosa y bien armada, disciplinada Fuerza Armada y Fuerzas Especiales con capacidad de penetrar hasta el último punto de la retaguardia enemiga y hacerle daño y capturar a los enemigos hasta el último punto de su retaguardia. ¿Entendido? Se entiende bien mi mensaje, ¿verdad? ¿En cuántos minutos? En 10 minutos. Las Fuerzas es acción especial, compadre, entrar, penetrar y destrozar la retaguardia mientras nuestro pueblo destroza cualquier intento de agresión a esta tierra sagrada que se llama Venezuela con la máxima moral, con el máximo profesionalismo. Queremos paz, queremos independencia, queremos felicidad, queremos prosperidad y si quieres paz prepárate entonces para ganarla, para ganar la paz, para que nadie se meta contigo, nunca nadie se meta con nosotros, nadie, ni lacayos imperiales ni el imperio en sí mismo, pues, queremos paz, no nos metemos con nadie, pero quien trate de meterse con nosotros, la respuesta debe ser arrasadora. Bueno, me solicitan 20 millones 384 mil 286 dólares para la compra del material de intendencia, defensa y transporte, aprobado, en Petro, Dios mío, llegó el Petro, llegó la verdad, llegó el futuro, aprobado, aquí está en Petro, nada más y nada menos, listo, cúmplase, la Fuerza Armada en la vanguardia y el Petro con la Fuerza Armada en la vanguardia, cúmplase, páguese, cómprese y distribuyase. Igualmente, me están solicitando recursos para el pago del personal y todos los pagos de viáticos, etcétera, que se desempeñará en la operación república elecciones presidenciales de 2018 el 22 de abril. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ayer ratificó las elecciones presidenciales para el 22 de abril. El imperialismo y sus lacayos han decidido boicotear las elecciones presidenciales, pero yo lo digo aquí delante de ustedes, queridos hermanos, llueva, truene o relampaguee en Venezuela hay elecciones presidenciales y serán democráticas, republicanas, participativas y amplias. Nada ni nadie podrá boicotear las elecciones presidenciales y lo que decida el pueblo lo haremos respetar con las instituciones que la república tiene para eso. En Venezuela no gobierna Almagro, en Venezuela no gobierna Santos, en Venezuela no gobierna Macri, en Venezuela gobierna el pueblo, sus instituciones. Yo hice una propuesta de combinar todas las elecciones el 22 de abril y el poder electoral me ha dicho técnicamente imposible, entendido, cúmplase lo que dice el poder electoral. Si el poder electoral dice que es el 22 de abril cúmplase y acudirán los candidatos presidenciales que se inscriban, habrá elecciones, el pueblo votará y la democracia continuará. Será la cuarta elección en nueve meses. Constituyentes, gobernadores y gobernadoras, alcaldías y presidencias y presidencias de la república. Y más adelante vendrán las próximas semanas más adelante las elecciones para los, las instancias legislativas de la república. Consejos municipales, consejos legislativos y una nueva asamblea nacional de acuerdo lo ha anunciado la asamblea nacional constituyente. A Venezuela no la para nadie. Tenemos una república democrática y así la seguiremos desarrollando y defendiendo. Me están solicitando los recursos para el plan república, ¿verdad? Para todo el despliegue. Tanto las ferias electorales como todo el despliegue para el personal que van a instalar los sistemas tecnológicos a nivel nacional y el despliegue para el propio evento presidencial. Ya que a través de la ley orgánica de procesos electorales la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo a sus órdenes nosotros tenemos que dar garantía y custodia de todo el acto de votación a los ciudadanos y ciudadanas el material electoral y todas las instalaciones que estén involucradas en el ejercicio. Cúmplase Operación República Elecciones Presidenciales 2018 la cual estará integrada por dos eventos de ferias electorales que son ejercicios electorales simulacros por un monto de 888.530 elecciones presidenciales por un monto de 1.777.000 largos millones de bolívares en resguardo de 14.515 centros de votación empleando un total de 372.240 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia Nacional Bolivariana por lo que se requieren 2.665.610 millones de bolívares para el pago de estos 372.240 efectivos aprobados cúmplase de manera inmediata esto esto si es en Bolívares Petro Bolívares Fondo Independencia la República tiene sus recursos para desarrollar su democracia que viva la democracia que viva la libertad que vivan las elecciones somos demócratas en el mundo están con un remoquete que Maduro es un dictador por favor yo vengo de una cultura democrática de un hogar democrático profundamente luchador toda mi vida ha pasado en las luchas democráticas del movimiento estudiantil del movimiento vecinal del movimiento sindical del movimiento bolivariano he sido diputado del Congreso último que hubo de la Cuarta República electo por el pueblo de aquí mismo del Valle he sido constituyente electo por el pueblo de Caracas redacté la constitución nueva fui corredactor fui diputado durante ocho años de la Asamblea Nacional electo en el año 2000 y electo en el año 2005 fui canciller de la República seis años y media de un gobierno democrático electo por abrumadora mayoría el gobierno de nuestro comandante Chávez y además fui electo presidente de la República con diez días de campaña electoral el 14 de abril del año 2013 yo vengo de una escuela de democracia de ideas además de una escuela obrera humilde del pueblo y los humildes nunca seremos dictadores de los humildes no surgen los dictadores surgen en las oligarquías proimperialistas que le cumplen órdenes a las embajadas gringas no, no yo no le cumplo órdenes a ningún embajador gringo compadre me dan ganas de vomitar más bien su prepotencia y su arrogancia yo vengo de una escuela democrática y tenemos un pueblo democrático tenemos una fuerza armada nacional bolivariana estructuralmente democrática antiimperialista revolucionaria bolivariana y chavista y tenemos un país que lo que va es hacia la democracia así que los payasos que nos llaman dictadores se tragarán sus palabras y le pasará lo que le pasa a todos los payasos de la oligarquía se secarán los veremos secos a uno tras otro aprobado todos estos recursos Ceballos ¿qué viene ahora? ejercicios independencia 2018 Sí, mi comandante jefe tenemos a continuación una demostración de los sistemas de armas con los que distintas actividades que en combinación con el poder popular nosotros hemos desplegado justo luego de haber elevado hasta el completo apresto operacional durante este proceso de simulación desde el día martes hasta el día viernes y hoy entonces tenemos este cuarto evento que es la demostración de distintos sistemas de armas Bueno, atención 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 a toda la juventud a los niños a las niñas a la familia es muy importante todo el sistema de armas moderno que le dejó el comandante Hugo Chávez a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que vamos a mantener en inversión a continuar incorporación de sistemas de armas que le garantizan a Venezuela la superioridad en la capacidad para defender nuestro territorio adelante Chávez Vive mi comandante en jefe continuando con el ejercicio acción defensiva multidimensional independencia 2018 el comando de la defensa aeroespacial integral se muestra desplegado en todo el territorio nacional cumpliendo con la fase del completo apresto operacional de la mano con el pueblo organizado la milicia bolivariana quienes han alcanzado el entrenamiento suficiente para poner en ejecución tiros antiaéreos de los diferentes sistemas de corto y mediano alcance en donde podemos apreciar el alto nivel de adiestramiento demostrado por los tripulantes del comando a la defensa aeroespacial integral y la milicia bolivariana preparándonos para garantizar la paz a lo largo y ancho del territorio venezolano en las imágenes estamos apreciando la efectividad de los sistemas de defensa para la lucha contra los medios enemigos inicialmente tenemos el sistema IGLA-S antiaéreo y el misil portátil de guiado de infrarroja de igual manera el sistema pechora 2M de mediano alcance con capacidad de destruir blancos aéreos a 32 kilómetros de distancia defensa aeroespacial escudo protector de la revolución bolivariana CODAI somos todos Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceré triunfano aéreos y adie Acet los mayores flanches número cero dos separación casa 2M 2K siente un gran orgullo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la familia militar y toda esta capacidad de despliegue. Jamás Venezuela hubiera tenido una Fuerza Armada tan estructurada, tan organizada, tan disciplinada, tan eficaz y con un sistema de armas de estas características. ¿Que necesitamos más? Soy el primero que lo digo. Vamos por más. Juntos podemos más, digo yo. Vamos por más. En la planificación, vamos por más. En los talleres e industria militar venezolana, vamos por más. En la capacidad de prever los escenarios y de tener capacidad de despliegue inmediato. Inmediato. Eso sí, como somos nosotros, con absoluta convicción, con absoluto criterio, nadie nos va a provocar nunca, nadie nos va a sacar jamás de nuestros cabales, sabemos qué tierra pisamos y sabemos cuándo movernos y cómo movernos. Tenemos una estrategia, tenemos una doctrina, tenemos una visión, tenemos una formación profesional, tenemos una cohesión, tenemos un mando. Diría un amigo mío, ¿pa qué más? Pero así todos vamos por más. Tenemos que ir por más, hermanos, compañeros. Más. Y además, hay muchas cosas que no mostramos, pero que han sido probadas y los resultados son óptimos. Óptimos. Por eso es la moral, por eso es el optimismo colectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque vemos los resultados del esfuerzo. Una Fuerza Armada en ejercicio y preparación profesional permanente, en despliegue permanente, bien equipada. Y cada vez ahora, con los Petro, vamos a equipar lo que no pudimos hacer los últimos tres años, vamos a hacerlo ahora. Apunte Petro, compadre. Apunte Petro. No es Gustavo Petro, el de Colombia. No, apunte Petro. Petro, Petro. ¿Verdad? Bueno, vamos a retomar muchas inversiones con las nuevas alianzas que hay en el mundo, poderosas alianzas que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que Venezuela sea una potencia de paz. Nadie está planteando aquí ir a conquistar y quitarle el petróleo a otros, el oro a otros. Nadie está pensando ir a dominar pueblos. No. Nuestra Fuerza Armada no es proimperialista, procolonialista. Nuestra Fuerza Armada es antiimperialista. Es bolivariana, es nacionalista, anticolonialista y profundamente chavista. Chavista hasta la médula. Chávez está en su espíritu, aquí presente, aquí, mira, en nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra energía. Chávez es una fuerza viva en la Fuerza Armada. Porque la sembró, la soñó, la creó. ¿Qué más tenemos? Almirante Ceballos, por favor. Mi comandante jefe, la milicia bolivariana, que es ese cuerpo especial tan importante para el pueblo venezolano, para la seguridad de la nación. La milicia bolivariana que tiene como misión fundamental preparar al pueblo para la defensa, complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. y esa gran milicia, el pueblo en uniforme, que cumple con todos los tratados de la Haya, los convenios de Ginebra, en relación a los combatientes, a las reglas del combatiente, con toda su disciplina, su organización, su liderazgo. Bueno, este quinto evento que tenemos es precisamente para demostrar el despliegue organizativo y combativo de nuestra milicia bolivariana a lo largo y ancho del territorio nacional, mi comandante jefe. Correcto. Correcto. Independencia 2018. El general de brigada Pablo Ulloa, Pavón, director de tecnología de información y las comunicaciones de la milicia bolivariana, va a presentarnos el despliegue a nivel nacional de nuestra gloriosa, amada, milicia nacional bolivariana, que es el pueblo en armas en los barrios, en los campos, en las calles. Adelante. Número uno. Número uno. Número uno. Número uno. Chávez vive, mi comandante en jefe. Dando continuidad al ejercicio de acción defensiva multidimensional Independencia 2018, nuestros milicianos y milicianas combatientes se han desplegado a nivel nacional demostrando el alto nivel de organización y adiestramiento que tiene, acudiendo al llamado a incorporarse para recibir la fase de entrenamiento y cohesión en el marco de la apuesta en completo a presto operacional con la aplicación del método táctico de resistencia revolucionaria, iniciativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Este novedoso método tiene como objetivo primordial fomentar el trabajo en equipo y la autonomía en la toma de decisiones para lograr un gran nivel de eficiencia combativa de las unidades en un corto tiempo de entrenamiento, la formación de la milicia de acción rápida, francotiradores, tiradores expertos, así como también en los sistemas de armas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como el sistema IGLAS, ZU-23, BTR-80, BMP-3, entre otros, que se constituyen en sistemas eficaces para dar la batalla en cualquier terreno. El ejercicio destaca las labores de conflicto simulado que preparan a nuestros milicianos y milicianas en materia de defensa integral para el resguardo efectivo de las zonas productivas de la nación. Milicia Bolivariana donde el pueblo puede la patria se crece. donde el pueblo puede la patria se crece. Patria crecida. Pueblo poder. Poder pueblo patria crecida. Felicitaciones comandante general de la milicia y todos los compañeros. La milicia es el pueblo. La milicia es la Fuerza Armada. Es un solo concepto. y en Venezuela estamos innovando en el siglo XXI. Innovando. Ustedes verán, nuestros ojos verán como muchos de los conceptos que estamos poniendo a prueba en este momento y llevando a su desarrollo van a ser tomados por fuerzas armadas y ejércitos del mundo en el futuro. Y además que nosotros lo estamos desarrollando desde el punto de vista conceptual, doctrinario. desde el punto de vista estratégico y lo estamos llevando a la práctica y estamos demostrando que es la forma de defender el territorio de un país, al pueblo de un país. Es una doctrina nuestra eminentemente de paz. Nosotros que queremos la paz y cuando nos preparamos con tanques misiles fusiles nos preparamos para garantizar que nuestro pueblo tenga paz tranquilidad derecho al desarrollo derecho al futuro derecho a la superación de los problemas. Los problemas de Venezuela es un problema nuestro nuestro son nuestros problemas los resolvemos de esta manera de aquella manera puede haber controversia debate de ideas no, este no es el camino no, este sí es el camino no, esta es la fórmula mira aquella cosa está bien pero es un problema nuestro nuestro de los venezolanos de las venezolanas no es un problema de ningún extranjero de ningún gobierno extranjero los problemas de Venezuela no son los problemas que a la que deba opinar el señor Juan Manuel Santos por muy presidente de Colombia que sea que se meta en los graves problemas que él tiene en Colombia muy graves Juan Manuel Santos yo lo he conocido muy bien déjenme decirle amigos que me escuchan amigas compañeros y hermanos militares es un hombre de obsesiones primero se obsesionó con Álvaro Uribe Vélez y el twitter de Álvaro Uribe Vélez ahora está obsesionado con el pueblo de Venezuela porque no es con Nicolás Maduro es la oligarquía santanderista que le teme le da terror la energía revolucionaria del pueblo de Venezuela santander temblaba cuando oía Bolívar Sucre temblaba Venezuela ejército de libertadores temblaba y él tiembla de la misma manera que nadie se meta en los asuntos de Venezuela debemos cuidar mucho compañeros tienen grandes responsabilidades ustedes para cuidar la frontera fíjense ustedes la denuncia que se hizo hace una semana oficial ante el ministro Villegas de Colombia el ministro de la defensa y se hizo pública del entrenamiento de 150 soldados de nacionalidad venezolana en los cuarteles del norte de Santander en Cúcuta para prepararlos como soldados y hacer con ellos quien sabe son venezolanos venezolanos reclutados y les están pagando yo lo dije el próximo 5 de marzo en Pamplona una ciudad montañosa es la juramentación se dice así ¿verdad? de estos 150 soldados el gobierno de Colombia no ha dado ninguna respuesta se quedó callado tengo más información no la voy a dar hoy tenemos más información estratégica tenemos las pruebas de quienes son los soldados y ustedes saben por qué las tenemos porque el ejército de Colombia la fuerza armada de Colombia no quiere un conflicto con Venezuela así que desarrollemos sigamos desarrollando nuestras relaciones de paz y cooperación con el ejército de Colombia con la fuerza armada sigamos para garantizar la seguridad de nuestro pueblo en la frontera y les doy las gracias desde aquí con la señal que acordamos a los oficiales del ejército de Colombia que creen en la paz yo también creo en la paz y le tiendo mis manos oficiales de paz Bolívar entre nosotros todo lo puede somos hijos somos hijos de Bolívar pero alerta alerta de los planes para falsos positivos utilizar soldados venezolanos y un día atacar un puesto o un día decir están alzados en arma Tylerson tenía razón la fuerza armada se alzó falsos positivos las mentes cochambrosas de la oligarquía bogotana dan para todo son mentes cochambrosas busquen ustedes en el diccionario que significa cochambrosas mentes dañadas no trabajan para los intereses de los países sino trabajan para la maldad y los intereses del imperialismo lo denunciamos y el gobierno colombiano hace mutis yo insisto en la reunión entre los ministros de defensa insisto en la cooperación punto a punto con el ejército de Colombia a lo largo y ancho de toda la frontera tienen la orden almirante Ceballos comandantes generales ustedes la ejecutan coordinación máxima para la paz para la seguridad para la tranquilidad por Bolívar con Bolívar si se puede si se puede bueno sigamos adelante en la lucha contra los falsos positivos las maldades del paramilitarismo y tenemos un pase para ver las capacidades de nuestras fuerzas de acción especial almirante Ceballos si mi comandante precisamente sus instrucciones precisas de darle un reimpulso un nuevo redespliegue a la fuerza armada nacional bolivariana para ser capaces de garantizar la sostenibilidad operacional en todo el territorio nacional para ser capaces de incrementar las todas las capacidades de actuación de manera rápida flexible veloz con el máximo sigilo se creó ese nuevo concepto de fuerzas de acción especial que está compuesto por nuestras fuerzas especiales las tropas de acción rápida las fuerzas especiales de órganos de seguridad ciudadana las milicias de acción rápida y todos los medios de transporte aéreo, navales y terrestres que cumplen funciones y tareas de operaciones especiales a nivel nacional bajo el concepto de la superioridad relativa precisamente para vencer a todos esos flagelos de paramilitarismo el terrorismo y cualquier acción armada contra la república y sus instituciones los soldados y soldadas de la patria venezolana dispuestos a cumplir su juramento defender la patria y sus instituciones en cualquier situación y circunstancia precisamente este evento número 6 es de fuerzas de acción especial en el eje estratégico de la lucha contra el terrorismo y los grupos paramilitares y cualquier grupo de armas que se enfrente a la nación adelante el próximo paso lo digo en nombre de la constitución quien tome el camino de la violencia y el terrorismo y el camino de las armas contra la república responderemos proporcionalmente con toda la capacidad del estado adelante vista sagaz impacto fulminante panapeneru morucapu paripu nos encontramos llevando a cabo el ejercicio contra terrorismo de las fuerzas de acción especial FAES luego de haber efectuado la apuesta en completo apresto operacional de las fuerzas de acción especial ante la actuación de un grupo terrorista que violentando todas las leyes nacionales e internacionales asaltó unidades militares para hacerse de armas y explosivos y durante meses mantuvieron un asedio al pueblo venezolano atacando cobardemente instalaciones públicas del estado venezolano con personal civil e incluso niños así como terrorismo mediático que atacan los diferentes niveles desde el físico el cognitivo y emocional generando su sobra desmoralización y desinformación sobre el pueblo venezolano además este grupo secuestró una alta personalidad gubernamental con amenaza de atentar contra su vida la fuerza armada nacional bolivariana usando los medios de inteligencia contra inteligencia y con operaciones de ciberdefensa logró triangular la ubicación de este grupo terrorista conformado por aproximadamente 60 individuos apertrechados con armas largas y cortas granadas explosivos y armas antitanque con la pretensión de ser usadas contra el pueblo los órganos de seguridad ciudadana y la fuerza armada nacional bolivariana al efecto el comandante estratégico operacional por instrucciones del comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana haciendo uso de las atribuciones conferidas en el artículo 55 de la constitución de la república bolivariana de venezuela con respecto al uso de las armas limitado por el principio de la necesidad conveniencia oportunidad y proporcionalidad y una vez rebasado los órganos de seguridad ciudadana ordena a las fuerzas de acción especial FAES la conformación de un grupo de acción rápida contra terrorista constituido por elementos de fuerzas especiales con cinco grupos de comandos de la 99 brigada de fuerzas especiales del ejército la octava brigada de comandos de mar de la armada bolivariana el grupo 20 de fuerzas especiales de la aviación militar bolivariana el grupo de acciones de comando de la guardia nacional bolivariana y la unidad de fuerzas especiales de la guardia no presidencial además un elemento de tropas de acción rápida conformado por tropas de la 31 brigada de infantería mecanizada del ejército bolivariano con tanques BTR 80 y un elemento de apoyo aéreo de propósitos especiales conformado por helicópteros Bel 412 cuya misión es efectuar una operación contra terrorismo con la finalidad de rescatar con vida la personalidad secuestrada y neutralizar al grupo terrorista respetando los derechos humanos y haciendo uso progresivo proporcional y diferenciado de la fuerza este ejercicio se ejecuta en varias fases la primera que es la incursión de las fuerzas de acción especial en el área del objetivo luego la infiltración en el objetivo por medios aéreos y terrestres y el asalto simultáneo por los grupos de comando que permiten el rescate sano y salvo del rehén siendo entregado y resguardado por la unidad de fuerzas especiales de la guardia de honor presidencial la evacuación de los terroristas heridos en la maniobra para brindarles la atención médica necesaria y la detención de los terroristas rendidos para ser llevados ante la justicia finalmente se efectúa la extracción de las fuerzas especiales y el aseguramiento del objetivo por parte de las tropas de acción rápida con esto las fuerzas de acción especial cumplen la misión de neutralizar la amenaza contra terrorista mi comandante vistas a gas impacto fulminante panapeneru morucapu paripu excelente fuerzas de acciones especiales las FAES de la fuerza hermana de la ciudad bolivariana aprovecho para enviarle un saludo desde aquí a nuestros hermanos de las fuerzas de acciones especiales de la policía nacional bolivariana fuerzas hermanas que han actuado y siguen actuando pendientes 24 horas persiguiendo el terrorismo felicito a la dirección general de GECIN general que además es comandante de la guardia de honor por todas las labores de inteligencia contra inteligencia detención de terroristas proterroristas traidores y protraidores mano dura y bueno lo que estamos mostrando es apenas la punta del iceberg de la capacidad de reacción frente al terrorismo que pretende hacerle daño a nuestro país no pueden hacerle daño hermanos militares compañeros militares jefes líderes de nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestro pueblo tiene derecho a la paz a la tranquilidad hay que reforzar en el plan integral frentes como el frente eléctrico se los vengo a pedir y exigir de manera especial a todos los comandantes de las redes atención comandantes de las redes que me escuchan atención comandantes de las zonas de defensa integral las 24 SODI atención comandantes y comandantas de las 99 áreas de defensa integral las ADI atención comandantes de los cuatro componentes de la milicia he pedido un plan especial contra el sabotaje y la guerra al sistema eléctrico porque la derecha que pretende boicotear las elecciones tiene un plan para atacar fíjense lo que nos hicieron esta semana atacaron de manera tecnológica el sistema y le quitaron a parte del occidente del país el servicio eléctrico durante 12 horas ayer a final de la tarde fue que restablecimos en el Zulia y en Cabima fue la última población mi saludo a Cabima al pueblo hace 10 días atrás nos volaron unas subestaciones con bombas bombas y le quitaron el servicio eléctrico Guarenas Guatire el este de Caracas todo el norte de Caracas parte del oeste etcétera así cada 10 días cada semana es un ataque al sistema eléctrico tenemos que blindar el sistema eléctrico el sistema eléctrico tiene que estar en el eje central del plan de defensa nacional a partir de hoy y reforzar todo lo que hace el compañero Mota Domínguez le hago un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoeléctrico tenemos que defender el sistema eléctrico hay mucho infiltrado por ahí hay mucho infiltrado recibiendo dinero recibiendo dinero del imperialismo para sabotear el sistema eléctrico no podrán con nuestro pueblo no podrán ni que saboteen mil sistemas eléctricos la oligarquía volverá al poder político en este país no podrán bajo ninguna forma así que pido el plan solicito el plan especial almirante Ceballos lo solicité por favor mi comandante jefe mi comandante jefe de acuerdo a sus instrucciones precisas en el consejo de ministros último recientemente realizado para evaluar y analizar todos los temas de este ejercicio y los temas relacionados con la defensa y la seguridad de la nación ordenando usted este plan especial integral para la protección y la lucha contra la guerra eléctrica nosotros diseñamos este plan también para movilizar cuerpos de milicia y reforzar también con la fuerza armada nacional bolivariana en ese sentido nosotros logramos en el análisis de toda la problemática de la afectación al sistema eléctrico nacional hemos detectado de acuerdo a los números y estadísticas que los sitios donde mayor incidencia de ataque al sistema eléctrico han sido en occidente el Zulia en oriente en Anzuategui y en la región capital esto nos dice mucho porque las instalaciones las grandes instalaciones petroleras se encuentran precisamente en el Zulia y en oriente y asimismo la región central perdón capital y allí en la región capital todo el centro de la gran cantidad de población que nosotros tenemos están buscando precisamente afectar a nuestro pueblo en ese sentido mi comandante jefe hemos elaborado este plan para darle un reimpulso a la aproximación de esta amenaza muy bien me agradezco toda esta capacidad de respuesta inmediata profesional científica de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hoy me pongo a trabajar en este plan y pido apoyo de la clase obrera eléctrica hermanos y hermanas de la clase obrera trabajadores y trabajadoras profesionales de la clase obrera profesionales del sector eléctrico vamos a hacer un plan para que el sistema eléctrico sea inexpugnable y ya basta de sabotaje el año pasado hubo más de 40 electrocutados cuántos ataques hubo y ahora ellos miren como es el año de la elección presidencial se enloquecen están como locos no saben qué hacer no saben qué hacer para boicotear dañar las elecciones presidenciales no saben qué hacer pero lo digo tenemos que garantizar la paz la tranquilidad de la gente sus servicios públicos sus servicios eléctricos porque se van a meter con el servicio eléctrico partidos de la derecha porque no salen a buscar votos casa por casa porque no salen a convencer venezolanos en vez de sabotear el servicio eléctrico porque sabotean el servicio eléctrico para que la gente diga es el presidente es maduro es el gobierno pero el pueblo tiene conciencia confío en la conciencia superior del pueblo venezolano en su capacidad de lucha en su capacidad de resistencia y además pido el apoyo del pueblo venezolano para ganar la batalla por el servicio eléctrico pido el apoyo de la clase obrera eléctrica para ganar la batalla por el servicio eléctrico recibo este plan del comando estratégico operacional y agradezco mucho la velocidad con que han reaccionado y apoyemos al compañero Mota Domínguez vamos a llevárnoslo por favor vicepresidente ejecutivo Tarek para meternos de frente donde nosotros nos metemos soluciones se encuentran problemas se resuelven bueno dependencia 2018 ejercicio primer ejercicio conjunto especial que estamos desarrollando en el año 2018 el año pasado logramos hasta tres ejercicios Zamora 200 estaban los 200 años correcto los 200 años de nuestro general del pueblo soberano Sequiel Zamora una de las raíces fundamentales de este poderoso movimiento bolivariano que se ha hecho pueblo se ha hecho patria de esta poderosa fuerza armada nacional bolivariana este año bueno vamos el primer ejercicio en este primer trimestre debemos mantener un espíritu de estudio permanente de corrección de mejoría de expansión como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que soy como jefe de estado les digo fuerza armada nacional bolivariana cuenten conmigo para todo lo que sea necesario en la inversión para la presto operacional para los equipos para las instalaciones todo lo que sea necesario para el fortalecimiento militar de nuestra fuerza armada nacional bolivariana saben que hemos pasado tres años difíciles pero en estos tres años no ha habido ni uno en que no invirtamos algo que haga falta espero por ustedes para ver que hace falta para arreglar el motor acá para arreglar el sistema de mira para arreglar el sistema X allá por acá mejorar yo sé que hacen de tripas corazón nuestros mecánicos nuestras mecánicas sé que hacen tripas corazón nuestros soldados levantando esto aquí levantando esto allá vamos entrando en una etapa donde gracias al petro a la recuperación además del precio petrolero a la recuperación de la producción este año vamos a vivir el primer año de una etapa de crecimiento y expansión económica y esa expansión económica está al servicio del país está al servicio del pueblo y está al servicio de la defensa nacional pero por ustedes pero además al lado de la presto operacional de la capacidad operativa de la capacidad de reacción está la seguridad social de la familia militar yo quiero ya 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 vicepresidente ejecutivo lo encargo a usted ministro Vladimir Padrino que me está escuchando ahí en Moscú expansiva ministro Padrino almirante en jefe comandantes yo quiero echar a andar el plan especial de protección y seguridad social con el carnet de la patria militar de una vez para los hijos e hijas de todo el personal militar para toda la familia militar bolivariana para los efectivos para los que están en situación de honrosa reserva activa para todo el personal militar para el personal civil de la fuerza armada del ministerio de la defensa ya venimos adelantando el plan carnet de la patria militar para la protección en el estudio en la salud para el acceso a vivienda para el acceso a vehículos para el acceso a créditos para bonificaciones especiales todo 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 yo quiero un sistema especial de protección y seguridad social para la fuerza armada para toda la familia militar es lo que le vengo a pedir de manera extraordinaria nueva necesaria me comprometo en los próximos días los primeros días de marzo a lanzar todos los planes que beneficien a la familia militar con el carnet de la patria ya llegó la hora vamos pues vamos a perfeccionar esos planes al soldado a la soldada que está en batalla apoyo a él a ella y a su familia mi abrazo especial especial apoyo especial integral en el combate que tenemos contra la inflación criminal inducida que afecta a las familias como nos afecta a todos en el combate que tenemos porque todo el mundo tenga su vivienda digna vamos a hacer plan especial de vivienda ya lo tenemos calculado para estos años que están por venir para que tengan sus oficiales oficiales todos tengan su vivienda digna solo la revolución puede y para el plan especial para mejorar el círculo militar y todo el sistema del círculo militar se puede hacer mucho más con una inversión acrecentar los servicios sociales de recreación de cultura de deporte de la fuerza armada para nuestros niños y niñas nuestros hijos de la fuerza armada que les parece vamos a hacerlo pues encargo al vicepresidente cadete de la armada encargo al ministro padrino y encargo al almirante ceballos quiero el plan ya esta semana lo quiero para su estudio y quiero los primeros días de marzo en homenaje a los cinco años de la partida de nuestro comandante supremo nuestro comandante amado Hugo Chávez lanzar el plan especial de carnet de la patria militar para la protección y seguridad social de la familia militar bolivariana Chávez vive independencia y patria socialista que viva el plan independencia 2018 que viva la fuerza armada nacional bolivariana hasta la victoria siempre gracias Venezuela que Dios bendiga a nuestra patria amada gracias bien con el saludo a la gran familia militar bolivariana garantes de la paz y la estabilidad de la nación y la demostración de los diferentes eventos del despliegue operacional en todo el país además del reconocimiento del jefe de estado a la alta moral de la fuerza armada nacional bolivariana culmina en esta transmisión del ejercicio de defensa de acción multidimensional independencia 2018 ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte activo chao ¡Gracias!